Una y otra administración gobierna a la entidad chiapaneca, sin embargo ninguna logra mejorar índices de pobreza en su población. De acuerdo con los resultados más recientes de la medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 76.4% de la población en Chiapas vive en situación de pobreza, es decir, 4.174.600 personas. De este universo, el 46.7%, cerca de 2.551.300 personas, estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 29.7% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema, alrededor de 1.623.300 personas. El porcentaje de pobres en Chiapas es 34.5 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional. El porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Chiapas fue de 15.0%, es decir, 822.000 personas presentaron al menos una carencia. Mientras que la población no pobre y no vulnerable en Chiapas representó únicamente el 6.0%, aproximadamente 329.900 personas. Respecto a la carencia por acceso a la alimentación en Chiapas entre 2008 y 2018, se observa una disminución de aproximadamente 32.400 personas en esta situación, al pasar de casi 1.253.000 a alrededor de 1.220.700 en 2018. Sin embargo, ese mismo año el Estado ocupó el lugar 9 entre las 32 entidades federativas por sus niveles de esta carencia. Cae mencionar que se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a la población en hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, es decir, que sus ingresos les impiden comprar los productos de la canasta básica, la cual en el mes de noviembre de 2020 llegó a costar 1.642 pesos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.